Buenos días. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, secretarios de Estado, director de Pemex, trabajadores, pueblo de México. Me da mucho gusto estar aquí e informar cómo van los trabajos de la rehabilitación de esta refinería. Desde el inicio de este gobierno se dio la tarea de rescatar el sistema de refinación, un sistema que estaba abandonado y que venía en declive, cada vez estaba más abandonado el mantenimiento y estas plantas de proceso son muy nobles, aguantan, pero teníamos que meterle recursos, financiamiento, trabajo y se ha empezado a trabajar. Les voy a dar el reporte. El avance del programa de reparaciones 2019-2020 que aparece en pantalla, donde están las seis refinerías. Actualmente del programa que se presentó el año pasado, la refinería de Salamanca tenía contemplado 15 reparaciones mayores, de estas han concluido 10 y hay un avance real del 67 por ciento. En la conclusión de la reparación mayor de la planta MTB, la unidad 11, la de azufre que comentaba con el gobernador, azufre es el que capta las emisiones contaminantes y ya es una planta que ya está en su totalidad. Se encuentra en ejecución la reparación mayor de la torre de enfriamiento, la JL 527, la planta UDA y el tanque de almacenamiento TB 115. Se han realizado seis reparaciones menores programadas en plantas de proceso. En conjunto, el avance real que tenemos del programa de las seis refinerías entre el 2019 y el 2020 para el cambio de refacciones y el que se programó, hay un 76 por ciento de avance en las seis refinerías. Cadereyta trae 75 por ciento, Madero trae un 33 por ciento, Minatitlán un 71 por ciento, Salamanca 67 por ciento, Salina Cruz el 85 por ciento y Tula estamos contabilizando un 89 por ciento del programa que se inició en Tula, tenemos un tren que casi tiene ocho o nueve meses fuera y que se ha estado prácticamente atendiendo todo el tren. La siguiente tabla habla de cómo se ha distribuido el presupuesto en el 2019 y en el 2020. En el 2019 para Salamanca hubo 300 millones para mano de obra directa, un monto de adquisición de materiales de 900 millones de pesos y monto para servicios especializados que se hace a través de compañías externas de 450 millones de pesos y un monto para obra alrededor de 300, 350 millones de pesos. Y para el presupuesto del 2020 se distribuyó de la misma manera el monto para mano de obra de 418 millones de pesos que es aquí donde entran los transitorios prácticamente, nuestro personal transitorio. El monto de adquisiciones de materiales aumentó a mil 160 porque han empezado a llegar materiales que se pidieron del año pasado, el monto para servicios de 451 y el monto de obras de 117 millones. Esta es una de las refinerías que tiene personal operario, obrero muy especializado, tenemos los talleres mecánico, plantero, de instrumentos muy, muy bien organizados. De hecho, aquí le comentaba, se están realizando unos platos para unas torres de la refinería de Minatitlán. La que sigue, el historial de operación de las plantas de proceso de aquí de Salamanca. Tenemos 50 plantas de proceso, en el 2017 estuvieron operando 42 a baja carga, en el 2018 llegaron a 42 también las plantas y en el 2019 que empezamos la reparación, mantuvimos las 42 y empezamos poco a poco a administrar más carga para que la refinería se fuera preparando. Hoy traemos 45 plantas y el objetivo es a finales de año poder subir la carga a 170, 180, 180 mil barriles de producto. Tuvimos un siniestro. La que sigue, les voy a escribir la rehabilitación efectuadas en el 2019 y el 2020 fueron una rehabilitación parcial de 10 plantas, una general de 4 plantas. Ahora para el 2020 tenemos rehabilitaciones parciales, que son programas de mantenimiento mayor, 16 y rehabilitación general de 5. Ya lo comentó el director, para el 2021 tendremos rehabilitación parcial de 7 y una rehabilitación general de 9 plantas. La que sigue, ¿qué cantidad de equipos reparados se han hecho? Se han hecho 1,197 de equipos críticos y equipos dinámicos, como cambiadores de calor, 127, calentadores a fuego directo, recipientes a presión, reactores de conversión química. Hemos reparado 3 reactores, 4 columnas fraccionadoras, que es una parte muy importante del proceso, emplazamiento de riesgos tipo A1, bombas de proceso y agua 224, compresores de proceso, válvulas de seguridad 258, motores eléctricos 180, tanques de almacenamiento verticales 12. Los tanques de almacenamiento se van a unas condiciones en las 6 refinerías, pues de abandono y petróleos mexicanos, sus trabajadores han estado en la recuperación de ellos. Calderas y turbogeneradores. Calderas y turbogeneradores, apenas este año vamos a empezar a intervenir, porque son equipos en los que prácticamente nos obligan a parar alguna planta. Lo siguiente, como ya lo informó el señor director, cuál es el techo presupuestal, cuál es el que se ha contratado y cómo es el que se ha ido pagando y cuáles están en proceso de contratación. Y la que sigue, este es un tema que nos venía preguntando el señor presidente, sobre la administración, cuánto personal contratado y planeado durante las rehabilitaciones. En el 2019 se contrató por administración directa 1.118 trabajadores y a través de servicios especializados y obras por terceros 448. Ahora para el 2020 se tiene contemplado 1.458 trabajadores sindicalizados, transitorios, personal especializado, necesitamos personal de seguridad y de mantenimiento, ingenieros de mantenimiento nos faltan y 683 personal, servicios especializados y obras a terceros. La siguiente, la proyección del incremento de carga del plan emergente del sistema nacional de refinación. Así es como le presentamos, presidente, cuál iba a ser la proyección para cerrar el año con un proceso de un millón doscientos mil barriles. En junio estuvimos en un promedio de 583 mil porque tuvimos dos sucesos, el suceso del sismo en Salina Cruz que sacó la refinería casi seis días y Minatitlán, Minatitlán también por el sismo salió cuatro días y Tula también estuvo fuera en una… son tres días de Tula. Hoy estamos a 532 mil barriles en julio y estamos preparándonos para aumentar carga y cumplir con las expectativas que Petróleos Mexicanos ha manifestado para tener el adecuado balance de gasolinas en el país. La que sigue, la proyección de incremento de proceso de crudo de la refinería de Salamanca, nosotros ahora en julio, le comentamos, estamos un programa de 145 mil barriles, ayer estuvimos a 97 mil barriles y hoy ya subimos carga, hoy empezamos con 120 mil, esperemos que en la noche la carga vaya aumentando. Esa es la proyección de incremento, esos son los trabajos que está realizando el personal de aquí Salamanca y sumarme a las felicitaciones a todos los trabajadores. Muchas gracias.